En mi carnal, si no pero te sirvíes mucho, Guasón, oh no, que pedido, la princesa, wey yo le pedí permiso, o sea no, le pedí disculpas a Roberto porque es que esto me pasa cuando todo mundo se regresa, aquí estamos rompiendo los constructos de generación, que ojo wey, perdón, pero, una disculpa, quieres que te cambie el lugar, mira al de mar dicen que yo vuelo wey, o sea, Tengo mucha vergüenza aquí llorando, no estoy llorando, wey, quiero mucha pedo, que más puedes pasar y se le revienta el botón y se le cae los pantalones, pero fue sapo de albañil, Roberto es raza, es también pedote, pero esperábamos un, no, o sea, no hay quiche, no quiche, ¡Huevos!